La Organización de Estados Americanos, a través de su Secretaría General, emitió un comunicado sobre la nueva crisis política en el Perú. El mismo reza, comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la nueva crisis política en Perú, del 11 de noviembre del 2020. La Secretaría General de la OEA reitera su profunda preocupación ante la nueva crisis política en Perú a cinco meses de la celebración de elecciones. En esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país, así como de garantizar la realización de las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril de 2021. La celebración de estas elecciones constituye un paso esencial para asegurar una nueva etapa en la vida democrática e institucional del Perú. Al respecto, la Organización de los Estados Americanos ha asegurado la presencia de una misión de observación electoral. En este nuevo caso, la SG, OEA, reitera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adaptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo. Es responsabilidad política de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, SG, OEA, velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa como la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha señalado que es respetuoso del orden constitucional tras la vacancia de Martín Vizcarra y en un comunicado ha recalcado que durante los últimos años ambos países avanzaron significativamente en sus relaciones comerciales, políticas y diplomáticas. Ha dicho esperar que continúe el trabajo articulado, mientras que la Cancillería de Paraguay ha deseado éxitos en la gestión a Manuel Merino para concluir el mandato presidencial. Mediante un comunicado, la OEA muestra su preocupación por la situación actual en el Perú y exhorta al Tribunal Constitucional del Perú que determine la legalidad de las recientes decisiones institucionales. ¿Crees que la situación política en el Perú es tan grave que la OEA tuvo que pronunciarse? ¿Veremos una actuación idónea por parte del Poder Judicial? Deja tus comentarios en la parte de abajo, recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.